¿Estamos eligiendo bien la genética de los futuros toros que vamos a usar en el campo? Sí, yo te diría que sí, esto es como todo, ¿no es cierto? En general, hay más y hay menos, pero de todas maneras creo que vale la pena insistir con esto que vos me estás preguntando, ¿no es cierto? Insistir porque la gente rápidamente se descuida, el productor rápidamente se descuida y compra, incorpora el individuo que no le va a ser de total utilidad, es un tema porque la oferta, la oferta te lleva, la oferta no está suficientemente evaluada, ese es un punto, no está suficientemente evaluada, entonces se compran por ahí individuos justamente no evaluados, que no se les conoce aspectos claves como el que estábamos, como la facilidad de parte. Y el error más frecuente es el de empezar por los toros, comprando un toro y después que tengo el toro comprado digo, uy, ¿y ahora le va a servir a mis vacas o no le va a servir a mis vacas? ¿A qué lote se lo pongo? Es al revés, lo considero que, por eso en la presentación ponía énfasis en la importancia de mirarlas a las vacas, de observarlas, suponete que no lo hagas una por una, pero tener una idea de qué es lo que ocurre a nivel de rodeo, entonces vos se está orientado, el productor se orienta a qué tipo de toros tiene que comprar y después voy a buscar el toro y cuando llego a un remate, un rato antes recorro y recorro y busco hasta que encuentro el toro, que será, tampoco es que hay todo un espectro amplísimo, no es necesario, pero sí para mí es muy importante el hecho de que primero mirar qué es lo que tengo y qué es lo que necesito, y si tengo los terneros al pie de las vacas que los están pariendo y decir, me gusta, son buenos, atienden mis necesidades, estamos con los objetivos, bueno, lo menos que puedo hacer es repetir el toro, porque con los que usé el año anterior me fue bien, en el caso de inseminación me refiero, en el caso del servicio natural, una vez que lo compraste, si el toro es el adecuado, vas por cuatro o cinco años que dura la vida útil, está, si la erramos y se compró el toro demasiado grande, pata derecha, con un testículo más grande que el otro, que suelen ocurrir esas cosas, tenés dos opciones, o lo vendés como descarte, pero no cumple con su misión de tres o cuatro o cinco años para amortizarlo en ese lapso, ¿no es cierto?